Estoy contando con que tú un día pierdes mi amor entre mis lazos Estoy contando sin contar en tus tropiezos y todos mis fracasos Estoy contando que tú y yo juntemos un montón de atardeceres No tome cuenta si te soy indiferente o si me quieres Podrás pensar que estoy salvado y bien perdido de remate Pero contando estoy en que tu corazón un día se empate Con este inuso corazón donde tú vives y sin renta Porque eres ya mi último amor o mejor dicho eres mi amor sin contar Estoy contando que tú y yo contemos un montón de atardeceres No tome en cuenta si te soy indiferente o si me quieres Podrás pensar, podrás pensar que estoy Zafado y bien perdido de remate Pero contando estoy en que tu corazón un día se empate Con este inuso corazón donde tú vives y sin renta Porque eres ya mi último amor o mejor dicho eres mi amor sin contar Porque eres mi último amor Porque eres mi último amor o mejor dicho eres mi amor Para entrar un día y te quedas Porque eres mi último amor Una vez solque EnLa Vida Pues te dije Y por tu corazón siempre Porque eres justo